¿Qué es la Ley de Educación de la Provincia de Santa Fe? Bueno, la verdad que muy contenta porque en el marco de las instancias que veníamos dialogando para desarrollar la Ley de Educación de la Provincia de Santa Fe, hoy hicimos una reunión con ambas comisiones de educación, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Era una de las instancias previstas para seguir avanzando en el diálogo y en el consenso de esta próxima ley. La verdad que muy contenta porque hay un compromiso muy fuerte de los legisladores. Todos están convencidos de que tenemos que avanzar y que tenemos que llegar a aprobar una ley con el consenso de todos y fundamentalmente con la participación ciudadana. Les hemos presentado todo el dispositivo de participación ciudadana que venimos llevando adelante, los foros en cada una de las regiones educativas donde participan no solo docentes, sino también estudiantes, papás cooperadores, las organizaciones, los propios legisladores. Algunos ya se han sumado a estos foros. Y les hemos presentado también la página web donde todas las personas pueden acceder y pueden dejar sus opiniones, sus propuestas y sus críticas. Queremos saber todo lo que piensa cada uno de los santafesinos sobre educación para que esta construcción sea realmente de todos.